¿Qué es el Programa de Oportunidades Rurales? El primer instrumento es un fondo que da recursos para asistencia técnica a partir de cursos donde las organizaciones de campesinos postulan sus iniciativas para recibirlos apoyo en las áreas en que ellos lo consideran más pertinente. Tenemos un segundo componente que es de servicios financieros, el cual tiene como principal objetivo desarrollar innovaciones relevantes para población rural pobre en los temas de microcrédito, microseguros y ahorro especialmente con jóvenes rurales. Y finalmente tenemos un tercer componente muy importante de gestión de conocimiento, el cual es un componente que busca poner en valor las experiencias de nuestra ejecución en campo, que busca resaltar las mejores experiencias y las mejores prácticas y crear un mercado de saberes con esto. ¿Y cuáles son los desafíos enfrentando a su organización? Bueno, el Programa de Oportunidades tiene un principal desafío que es de escalamiento, de poder pasar de ser un proyecto piloto en Colombia a construir las bases de la política de apoyo al desarrollo de microempresas rurales. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es lograr coordinar todos los esfuerzos de atención que hay sobre este segmento de población en Colombia y poder prender la mecha, si así se puede llamar, para que todas estas iniciativas de inversión se focalicen bajo unos parámetros de transparencia, competitividad y sobre todo apoyando iniciativas que se orientan hacia mercados dinámicos. ¿Y cuáles son las fortalezas? Bueno, yo creo que la principal fortaleza es la gente con la cual trabajamos, la gente digamos que participe y que concursa. Esto es digamos nuestro principal activo y nuestro trabajo es más en recoger estos conocimientos y ponerlos a disposición del mercado en Colombia. ¿Y cómo está intentando su organización conseguir la sostenibilidad? Bueno, el tema de sostenibilidad pasa por poder articularnos con todas las otras iniciativas que hay en Colombia de apoyo a pequeños productores y en la medida en que nosotros logremos prender la mecha y llamar a que más gente se meta a trabajar en estos temas, o más bien oriente su inversión hacia estos temas, vamos a lograr hacer un proyecto sostenible. Gracias. 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 Gracias.